Buen día, Juancho Díaz Roy de Formosa. Ahora te escuchamos. Buen día, querido. Un gusto volver a estar con ustedes. Igualmente, para nosotros una fiesta. Buen día, Juancho Díaz Roy es diputado, mandato cumplido por la provincia de Formosa. Ha sido presidente de la Comisión de Asuntos Previsionales de la Cámara de Diputados que hizo aquel famoso toma del dinero ahorrado por los trabajadores que estaban en manos de los bancos y con la decisión, con el proyecto de Amado Boudou y la decisión de Néstor Kirchner y Cristina devolvió a los trabajadores el dinero de los bancos y quedó en ANSES. ¿Cómo vienen las últimas medidas respecto de los jubilados en la lucha por ganarle a la inflación, Juancho? Bueno, lo que ahora debiéramos explicar bien a nuestros oyentes es esta cuestión de la moratoria. Ajá. Se acaba de sancionar el despacho de la Comisión de la mayoría sancionando una nueva moratoria que no es tan amplia como la anterior pero que sí puede resolver el problema de 700 u 800 mil argentinos que la van a precisar. Lo primero que hay que aclararle a todos los oyentes es que la moratoria es un acto de estricta justicia porque el sistema previsional argentino se financia el 25% por aporte de los trabajadores el 25% por contribución patronal pero el 50% por impuesto de todos los argentinos. O sea que no es yo puse mi dinero toda la vida en la jubilación y ahora me lo tienen que pagar. Bueno, exactamente. Así no es. Cuando a mí me preguntan ¿y dónde están mis aportes? Mi respuesta es siempre la misma. Con tus aportes, hermano le pagamos un cuarto de la jubilación de tu papá. En el entendimiento de que cuando vos te jubiles tus hijos van a aportar para pagarte un cuarto de tu jubilación. El otro cuarto lo tiene que pagar la patronal. Pero el 50% lo pagan todos los argentinos cada vez que compran algo. Cuando compran un litro de leche un porcentaje está cotizando a la seguridad social. Veamos. Lo realmente injusto yo siempre saco el ejemplo de la AUH porque pienso que es el ejemplo más claro. Lo realmente injusto que era los hijos de los trabajadores en blanco percibían la asignación familiar. O sea, además de tener la suerte que sus padres tenían un trabajo en blanco y que después se iban a jubilar y que ellos inclusive podían tener otros beneficios percibían el 100% de la asignación familiar. Pero de eso el 50% le financiaba no el aporte de sus padres y los trabajadores sino que el 50% le financiaban todos los argentinos inclusive los hijos de los trabajadores en negro o de los desocupados cada vez que compraban una figurita un litro de leche un kilo de pan o un lápiz quiere decir que eso sí que era injusto. Aquellos que cotizaban al sistema de seguridad social financiaban al que además de tener la asignación familiar completa tenía su padre que tuvo la suerte de tener el trabajo en blanco. Eso era una injusticia enorme. Acá se restablece con la asignación universal por hijo lo hicimos. Es decir, se le reconoce a los hijos de los trabajadores en blanco y en negro y desocupado la asignación la AUH la asignación única la AUH. Bueno, esto es lo mismo que pasa con la moratoria. Con la moratoria los que tuvieron aportes durante 30 años 10, 20 o lo que fuere aportaban. Pero hubo un montón que no aportó. Mucho de ello porque los patrones no le depositaban y otro porque había trabajos tales como el de ama de casa que recién ahora la legislación lo va reconociendo. Entonces, ¿qué es lo injusto realmente? Que a estos que tienen que tienen los 30 años de aporte tienen una jubilación a estos el 50% les financia con impuestos los que no tienen aporte. No tienen los 30 años de aporte pero han pagado durante 50 años los impuestos. y con esto se ha financiado el sistema previsional argentino. Bueno, quiero esto como fundamentación y legitimación de por qué es lógico que aquellos que no tienen que tienen la edad pero no tienen los aportes le generemos un sistema para que puedan cumplir esos aportes pagar esas deudas porque ya han cotizado además durante 50 años pagando los impuestos. Claro. Esta nueva escuché un debate que realmente me indignó venía una de las asesoras esta asesora previsionalista de moda en algunos canales que ya sabemos cuáles son y decía no, el Estado acaba de dar un bono pero eso no es un aumento ¿cómo no va a ser un aumento? ¿qué? ¿una disminución? El jubilado va a cobrar lo que lo que la suma no le alcanza para para cubrir la inflación lo que la fórmula no le alcanza le va a cobrar le va a cobrar le va a pagar un aumento eso se llama aumento que no esté sujeto a incorporarse al sueldo que no que por ahora no tribute es otro tema es un aumento lo mismo pasa con esto de la moratoria la moratoria actual que se acaba de aprobar ayer antes de ayer en comisión no es tan amplia como la anterior para empezar que fija un piso para quienes tienen 10 10 10 años de aporte a partir de ahí le financia el resto de modo que nos sigue quedando un gran porcentaje de de hombres y mujeres pero que están relativamente mal cubiertos con la con la con la con la con la la PAM la PAM es la prestación única del adulto mayor que es muy inferior a la jubilación misma y por desgracia bueno pero entre 0 y 1 hay una distancia mayor que entre 0 y 1 millón ayer yo escuchaba un programa de televisión que realmente con mucha mala fe pretendía sacar esta nueva moratoria como si fuera algo negativo y planteaba una supuesta tasa de sustitución con respecto a un presunto salario medio de la economía de 180 mil pesos parece que estamos hablando de un mundo distinto nosotros estamos refiriéndonos a la gente que no tiene un peso de ingreso que tiene 10 años de aporte y que no puede hacer valer sus derechos a estos se le hace una 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 solución que es arribar a la jubilación mínima menos lógicamente la deuda por aportes esto no es poco esto va a beneficiar a 700 o 800 mil va a mejorar a 700 o 800 mil argentinos que hoy no están en condiciones de recibir este beneficio de modo que tengo muy una muy buena ley es un muy buen beneficio y esto no significa que no sigamos trabajando lenta pausada pero firme sostenidamente para que estos beneficios alcancen a todos entonces esta ley de moratoria no es cierta la campaña de que es muy mala al contrario es muy buena va a beneficiar a 700 o 800 mil argentinos que a partir de tener 10 años con un mínimo de aporte pueden acceder a la jubilación y la deuda se les financia de la propia jubilación y además da otra alternativa que es la posibilidad de que trabajadores en actividad que saben que deben aportes puedan antes de llegar a la edad empezar a financiarse esos aportes estas son las características de esta nueva ley y yo realmente felicito a los compañeros que han llevado adelante esto es un viejo reclamo y nosotros seguimos reclamando para que vuelva la ley de amas y calza para que vuelva para que sea la posibilidad de incluir a todos porque porque el sistema de previsión social peronista tiene que ser integral es decir cubrir todo pero también universal cubrir absolutamente todo buenísimo juancho muy buena noticia y muy buena explicación muchísimas gracias un abrazo y el martes todos con Cristina la justicia ahí estaremos ahí estaremos la justicia nos necesita la justicia la justicia divina nos necesita para estos hijos de puta lo último que quieren es que vayamos nosotros bueno martín un abrazo un abrazo muchísimas gracias encantado de volver la mañana del domingo con martín garcía hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas y suscríbete suscríbete Gracias.